La geología y su patrimonio yo creo que es uno de los pilares que ocupa la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Y es un gusto saber que un espacio tan importante geológicamente, con un patrimonio geológico tan relevante, se ha acogido con esta figura. Las islas nacen, crecen y terminan muriendo. Lo primero es el crecimiento submarino. Nace hace unos 14,5 millones de años, para ser más exactos. Y hacia los 14 millones de años, o sea, después de 500.000 años de actividad volcánica bastante abundante, la isla nos la tenemos que imaginar como una especie de edificio en escudo, de casi 3.000 metros de altura, por encima del nivel del mar, y casi la misma superficie, incluso un poquito más. Hace 14 millones de años, en Gran Canaria ocurre un fenómeno drástico que cambia por completo la evolución geológica de la isla, pero en realidad cambia todo lo de la isla. Desde ese momento, aunque no lo creamos y no lo pensamos, estamos condicionados por ese fenómeno geológico que ocurrió hace 14 millones de años, que es la formación de la caldera de Tejeda, una erupción super explosiva, que en cuestión de horas, a ese volcán que tenía 3.000 metros de altura y las paredes, en el centro de ese volcán se nos va a formar un agujero de 25 kilómetros por 15 kilómetros de forma helística de diámetro y más de 1.000 metros de bajada de nivel. Pero ¿qué ocurre? Que esas erupciones hiperexplosivas, cualquier signo de vida que hubiera en Gran Canaria en ese momento, desaparecen. A partir de ese momento, las erupciones continúan en la isla. ¿Y qué van a hacer esas erupciones? Pues van a empezar a rellenar ese agujero, la caldera de Tejeda. Parte de los materiales empieza a rellenar la caldera de Tejeda, parte de los materiales quedan por las laderas fuera de la caldera. Quedó rellena por completo hacia aproximadamente los 11 millones de años y siguieron las erupciones. Eso es el estadio juvenil. La siguiente etapa es una etapa de inactividad volcánica. La erupción, ¿qué va a hacer? Voy a ir desde las cumbres hacia las costas, haciendo grandes barrancos en disposición radial. Ese estadio en Gran Canaria dura más o menos desde los 8 millones de años hacia los 5 millones de años, unos 3 millones de años. A los 5 millones de años empieza el último estadio, que es el estadio de rejuvenecimiento. El rejuvenecimiento inicial es relativamente potente y crea un gran estratovolcán. Los residuos de ese estadio volcán son el roque nulo. Se destruye ese volcán y empiezan ya a haber manifestaciones volcánicas ya más pequeñitas, prácticamente todas en el norte de la isla. Y ya los más más jóvenes son los volcanes que ocurren los últimos 10.000 años y el más joven de todos es el pico y la pequeña caldera de Vandama. Tenemos unas cuencas que podemos ver ciertas diferencias. Entendemos que en la parte alta estas cuencas van a estar formadas por distintos barrancos y estos barrancos se van a ir uniendo entre sí para dar la definición de un valle. Donde realmente nos está indicando el trayecto del agua y cómo el agua va erosionando y definiendo la morfología que vemos posteriormente. Lo que tenemos es un paisaje muy dinámico que va cambiando y seguirá cambiando. Donde nos está estableciendo una serie de valles que están llegando al mar, que te está diciendo que este material erosionado en las partes altas se las va a llevar al mar. Y que eso está condicionando un poco cómo está evolucionando el terreno y cómo va a evolucionar. Un ejemplo puede ser uno de los roques que vemos aquí atrás, que también podemos deslumbrar varios de ellos a lo largo de todo el paisaje. El caso de los roques, el motivo por el cual se hayan quedado ahora es porque tienen una dureza muchísimo mayor del terreno que les rodea. Una mesa, evidentemente, es una superficie plana que está soportada. En altura, por unas patas. Básicamente, eso es lo que ocurre en la geología. Hay una estructura plana que normalmente suelen ser lavas más duras. Entonces, al final, lo que nos termina dando es una estructura con una plataforma elevada en altura y unos barrancos que los une con los valles, con el final de valle. Los azulejos serían uno de los puntos más interesantes y llamativos que tenemos en toda la zona de la caldera de Tejeda. La verdad es que es bastante peculiar y nos informa muchísimo de lo que pasó aquí geológicamente. Y estos colores tan peculiares es debido a que en este borde de caldera, debido a un momento y un evento explosivo que hubo, tremendamente enorme, donde colapsó toda la caldera, estos materiales tan finos vinculados a esta explosión tan enorme, se fueron acumulando y rellenando la antigua caldera en su borde. Y digamos que el calor y la cantidad de gases alteraron todos estos materiales finos y los terminaron cocinando y cambiándose estos colores. Dando esta alternancia de tonos entre verdosos, amarillentos, rojizos, anaranjados. Y la verdad es que no hay muchos lugares en el mundo donde se pueda ver una alteración tan increíble. Lo bonito que hay aquí es que estos azulejos los puedes continuar y te ayudan a definir todo el borde de lo que era la antigua caldera en bastantes kilómetros a lo largo de todo el perímetro que definió esta antigua caldera volcánica. En estas zonas o barrancos integrados dentro de lo que es el perímetro de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, podemos ver también muchos diques que son conductos de inyección magmática con una morfología muy peculiar. Normalmente vienen a ser cónicos, es decir, que se disponen de forma paralela a lo que era el contorno de la antigua caldera y visualmente llaman mucho la atención porque rompen la morfología. Es una manera de educar y divertirte buscando elementos diferenciadores dentro del paisaje y preguntándote cuál será el origen. Entonces podemos ver procesos que están vinculados a esta mediana edad, por decirlo de alguna manera. Uno de esos procesos que nos llama la atención son la cantidad de acantilados que hay bordeando sobre todo en la parte oeste de la isla. Esto es debido a que Gran Canaria ya ha tenido su tiempo de crecimiento, ha sufrido varias subidas y bajadas del mar, lo que le termina creando una pequeña o mini plataforma marina donde el mar fue comiéndose todo ese perímetro insular y termina generando un contraste entre los acantilados que son parte de una erosión marina intensa y estas plataformas facilitan la creación de ecosistemas completamente distintos en la parte marina. Los paisajes son realmente contrastados. De costa a cumbre nos vamos a encontrar una enorme diversidad, tanto de paisajes con un grado de naturalidad alta como paisajes con una intervención humana secular. Unos los hemos heredado de los aborígenes, otros los hemos heredado de la etapa en la que nuestra isla al completo tenía un sistema agrario y ahora vivimos unos paisajes mestizos que se están transformando. Un elemento muy singular del paisaje de muchos de estos sectores es la vivienda en cueva o la vivienda troglodita. Y en realidad es una tradición muy antigua, desde los aborígenes que empezaron a hacerlo siempre elegían estratos que quedaban entre rocas más duras, el estrato más deleznable era el que se excavaba y además con una cultura de aprovechar los huecos que existían. Es un lugar que invita a aprender, a ser curioso, al disfrutar visual, intelectual, científica y paisajísticamente. Y sencillamente es un lugar que junta todas estas esencias y al final te reconforta. ¡Gracias!